Me dice que se va a agarrar todo cada vez que se acop... No puede haber metido bol boludo, estaba mal y estoy laggeado si va... Estamos todos laggeados boludo, vos sos el único que está bien en esta partida ¿Quién pensaría que llegaría este día boludo? Ya estaba atento en el anterior, estamos todos laggeados tu día boludo Es el único que está bien ¡Veá! ¡Veá! ¡Veá boludo! ¡Veá! Te lo voy a agarrar para que veas como huí la pelota yo boludo